Hola amigos de Facebook, aquí su amigo Roy Boy, The Urban Cowboy Para todos ustedes, pues como les estaba comentando anteriormente Pues les enseñé algo de las cosas que uno necesita para cuando uno se va de viaje Pues ahorita estamos esperando uno de mis colegas, La Pira Guerra Y pues aquí estamos como ven, es tempranito, está un poco nublado pero todo bien Y listos para irnos al Toquín, dijo La Pira Y muy pronto nos vemos allá por Sioux Falls, ahí en Nebraska Y un saludito para Chica Ramírez Y ojalá se ponga buenísimo, nos esperamos ahí y un besote ¡Vau!